Cadena Azul, ciento siete punto uno. La radio que te sigue. La radio tiene el programa con más contenidos. Los espectaculares de la mañana, de lunes a viernes de ocho a doce, conducen Luis y Sandra, por FM Azul, ciento siete punto uno, Río Primero. Nueva hora que estamos abriendo en los espectaculares de la mañana y tenemos una invitada especial aquí en el programa, la vamos a presentar, ella es María Sandra Oliva. ¿Cómo te va, Sandra? Buen día. Buen día. Tocalla. Sí, tocalla. Tocalla. Bueno, Sandra, hoy nos viene a contar una una hermosa historia de superación, de experiencia, de de milagro también, eh, porque hace muy poquito, el siete de julio, se cumplieron treinta años de cuando fue trasplantada de de riñón y fue una una noticia que revolucionó por aquella época aquí en la provincia porque eh, 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 la la operación, la intervención se hizo con donante vivo. Bueno, eh, pero qué mejor que para, le vamos a dar el 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 pie, el micrófono a Sandra para que nos cuente, eh, bueno, cómo, cómo vivió todo eso en aquel entonces, cómo llegó al diagnóstico de que había que hacer un trasplante, y bueno, y esa eh, esa urgencia, esa necesidad de buscar, eh, ¿quién era el donante? Sí, eh, era lo más difícil. Eh, en esa época, eh, era muy joven y tuve que hacer un tratamiento porque los riñones no funcionaban bien. Y descubrí que nací con un solo riñón. Y, y que tenía deficiencia renal crónica terminal. O sea, que más que con un trasplante, otra solución, no había. Y mi hermana saltó y, y ella le dijo, yo le dono el riñón a mi hermana. Entonces, fue un gesto muy lindo de su parte, porque desde el principio ella quería donar el riñón. Y no sabíamos que íbamos a pasar una experiencia tan fuerte como eso. ¿Cuántos hermanos tenés, Sandra? Somos cinco. Son cinco. Tres hermanos varones y mi hermana gemela y yo. ¿Vos sos gemela? Somos gemelas univitalinas. ¿Qué quiere decir eso? Genéticamente y estoy idéntica. Ajá. Pero tu hermana, eh, eso demostró de, de, de que no, al contar con los dos riñones, tu hermana. Exactamente. Ajá. Mirá vos. Con mis hermanos no tenía compatibilidad. Ajá. Con la que tenía compatibilidad era con mi hermana y con un tío. Ajá. Pero mi hermana se plantó y dijo, no, yo le dono el riñón. Mirá vos. Y tuve que pasar dos años en hemodiálisis, que fue lo más duro de todo. Y después vino el trasplante. Y, y no la podía ver porque estábamos aisladas. Claro. Y le mandaba mensajitos de que me viniera a ver. Hasta que un día, después de cinco días, me abrieron la puerta y mi hermana estaba atrás de la puerta. Mirá. Mirá. Esto pasó en el año 94. El 7 de julio del 94. Del 94. Mirá vos. 30 años se cumplieron de... 30 años. Y, y cuánto... Que fue una situación muy, muy emocionante para, para toda la familia, me imagino. Sí. Para vos. ¿Cuántos años tenés actualmente, Sandra? 50 años. Tenés 50 años. Y eras muy joven. Eras muy joven. Mirá. Eras muy joven. ¿Cómo tomaste vos esto de, de, bueno, del diagnóstico que te dijeron, es urgente, es inminente, hay que buscar un trasplante? ¿Cómo, cómo lo viviste, no? A tu corte de edad y, 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 y la, y la cantidad de, de, de cosas, me imagino que tienen que haber pasado por tu cabeza. Yo al principio no estaba de acuerdo con el trasplante porque no quería ponerla en riesgo a mi hermana. Por ser tan joven, porque ella se estaba por casar. Y, pero ella insistía, insistía, insistía. Y, bueno, se tomó la decisión. Me apareció un donante cadavérico. Y ella dijo que no, que la donante era ella. Después averigué y lo recibió una nena de ocho años. A ese donante. El riñón que me había aparecido. Y, a mí me dializaban en la clínica de Chato. Con la doctora Elena Cadar. Y después, porque cerró la clínica, me trasplantaron en el Hospital Córdoba. ¿Y cuánto tiempo llevó la, cuánto duró la cirugía? Mucho. Seis horas. Tranquilamente. Porque estábamos en quirófano separado. Claro. Y ese día hizo cuatro grados bajo cero. Pleno invierno. Pleno invierno. Pleno invierno. Pleno invierno. Y, bueno, salimos. A los dos días yo ya había orinado dieciocho litros de líquido. O sea que el riñón empezó a trabajar desde el primer momento en que me lo pusieron. Mirá vos, ¿no? Mirá vos. Cuando tarda. Es un proceso que es lento. ¿Tu cuerpo lo reconoció? Lo reconoció. Es como si me lo hubieran sacado y me lo hubieran vuelto a poner. Mirá. Era como mío. Mirá vos. Mirá. Qué bárbaro esto, ¿no? Del tema de este tipo de operaciones que se dan, de los trasplantes. Y el hecho de que tu cuerpo lo haya aceptado y automáticamente ha empezado a funcionar. Es algo maravilloso. Realmente es un milagro. Sí, sí, sí. Lo único que nos dijeron es que mi hermana iba a sufrir mucho el pozo operatorio. Y así fue. Ella sufrió muchísimo. Porque le abrieron toda la panza. Y además un órgano menos. Un órgano menos. ¿Cuánto tiempo le llevó la recuperación a tu hermana? A mi hermana seis meses. Y qué tratamientos debieron seguir ambas, ¿no? Después de esto. Bueno, yo sigo con tratamiento de por vida, con medicamentos. Tomo corticoide y un inmunosupresor para bajar las defensas. Para no rechazar el órgano. Pero mi hermana no tuvo inconveniente. Al contrario. A los siete meses de trasplante quedó embarazada. Ay, mirá. Mirá, mirá. Mirá que lindo, ¿no? Mirá. Sí, sufrió porque se le abrieron los puntos internos. Claro, bueno, del tema, ¿no? Pero esta posibilidad de seguir dando vida. Exactamente. Es algo maravilloso, ¿no? De poder compartir y expandir su vida. En este caso, bueno, contigo, al haber sido donante. Y después de haber sido mamá. De seguir, ¿no? Gestando vida. Qué bueno. Sí, tiene seis hijos. Qué maravilloso. ¿Cuántos hijos tiene? Seis. Seis hijos. Mirá. Ocho embarazos, nueve años. Mirá vos, ¿eh? Él los tuvo bastante seguiditos. Todos seguidos. Todos seguiditos. Mirá. Mirá vos. Hermosos son mis hijos. Qué bárbaro. Qué bárbaro esto. ¿Y cómo ha sido tu vida, Sandra, a lo largo de estos 30 años? Y fue una vida nueva porque la diálisis no es algo, algo lindo. Al contrario, es muy feo pasar por la hemodiálisis. Me cambió la vida. Ella me dio vida. Entonces, yo me cuidaba porque quería agradecérselo. Lo sigo haciendo, me cuido. Y llevo una vida renal excelente. Mirá. Eso es importante. Lo toman como ejemplo en el servicio de nefrología. Por los valores. Mirá. Y en esto de decir, bueno, una nueva vida con muchos desafíos, con muchos cuidados también, atención. Bueno, ¿cómo has hecho tu vida? ¿Tenés pareja? ¿Estás viviendo acá en Río Primero? ¿Has formado familia? ¿Cómo han sido estos 30 años? Sí, me puse de novio a los 25. Con mi actual pareja. Estuvimos casi cinco años de novios. Y viene la voz del interior y me hace un reportaje en el año 2000. Y yo le dije que me casaba ese año. Y medio como que lo puré a mi marido. Ay, no quedó otro que salió en todos los medios ahí. Exactamente, salió en los diarios. Mirá. Como que vos le propusiste matrimonio ahí en vivo. Exactamente. Mirá. Y nos casamos ese año. Mirá. En el 2000. Nos fuimos a Brasil de luna de miel y cuando volvimos estrenamos nuestra propia casa. Qué lindo. El sueño de toda pareja. Tener la casa propia. La casa propia. Le faltaba un montón de cosas. Pero no nos importaba. Estábamos en nuestra casa. Y hoy en día es un gran compañero. Muy laburador. Me cuida muchísimo. Muchísimo. Es una gran persona. Mirá. Qué bueno. Qué bueno. Cuántos regalos que te ha dado la vida. Sí. Que te ha dado Dios, Sandra. Sí, sí. La verdad que no me puedo quejar. Pero lo más importante es la unión que tenemos con mi hermana. Porque nos presentimos. Si a una le pasa algo, la otra lo siente. Y en eso somos muy unidas. Como yo sufrí todos los embarazos que tuvo. ¿Lo sentías vos también? Claro, porque yo sentía los síntomas. Mirá. Y le decía, ay, nena, ya estás embarazada de nuevo. No, me dice. Sí, estaba embarazada. Mirá. Mirá. Y esos chicos son como míos. Porque yo los viví muy de cerca. Y son muy apegados a mí. Ahora hay dos que están en Brasil, pero uno se trató en la pierna mi nombre. Mirá. No, son hermosos. Sandra, para la gente que está, bueno, escuchando esta historia de vida, para la gente que también está siguiéndolo a través de las redes, de la radio, la verdad que te pasó algo maravilloso, ¿no? Que seguramente lo iniciaste con mucho temor, con mucha incertidumbre, de no saber cómo iba a pasar después, ¿no? Qué iba a seguir. Y esa, bueno, ese amor entre hermanas también ha logrado y ha sido como un motorcito muy importante, para la vida de ambas y la prolongación de la vida. De la cantidad de, bueno, de cosas maravillosas que les ha pasado en estos 30 años. Y pensar, ¿no? En aquella época, en el año 94, que no había un avance tecnológico. No. Y tampoco, y creo que también hasta había estado un cierto temor de decir, soy donante, no soy donante, ¿y qué me va a pasar después? Exactamente. La falta de información. Ahora las cosas han cambiado muchísimo. Han cambiado mucho. Igual se insiste, incentivando con campañas, invitando a la gente a que sea donante. Nosotros hemos ido a la cancha del Chato con Incukai, fomentando la ablación y donación de órganos. Y decirle a la gente que no tenga miedo, que donar órganos da vida, donar sangre ayuda. Yo no puedo ser donante de sangre por mi historial, pero si pudiera lo haría. Yo tengo una lista en mi mente donar todos mis órganos. Pero te cambia la vida de una forma que no se puede explicar. Es muy importante donar un órgano. Y el que lo dona no le cambia la vida, ni se la reforma, ni va a ir para atrás, ni nada. O sea, es dar vida. Y ese es el mensaje más importante de todo. Hay que donar órganos. Poner en el carnetcito atrás de que si sos donante, poner un sí. Qué fuerte el mensaje que estás compartiendo, ¿no? Del tema de... A veces nos atoramos o nos enseguecemos por algunas situaciones que nos toca pasar en la vida y que creemos que son fulminantes, ¿no? Que son determinantes y que uno no puede. Pero, sin embargo, después nos topamos con estos casos, con estas experiencias de vida, con estas historias de vida de muchas personas que nos hacen ver la vida de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva. Y nos hacen dar cuenta de decir, no tengo ningún problema de salud, no estoy requiriendo ningún tipo de asistencia médica y demás. Y me quejo por esto. Y me quejo por esto otro. Y te hace un clic. Exactamente. Y hay situaciones en las cuales hay personas que están ahí pendientes de un hilo porque dependen de que aparezca un donante para poder seguir en esta tierra. Justamente la semana pasada creo que estábamos dando la noticia de que en este mes de julio hay una campaña fuerte de donación de sangre. Entonces se invitaba a la gente que pueda acercarse a los hospitales públicos y también a los centros privados para que puedan donar porque realmente salva vidas. Salva vidas. No sabemos a dónde puede llegar, a quiénes lo están necesitando en este momento. Pero el hilo de que ya en los servicios de emo derivados que hay en los hospitales y demás, que ya cuenten con la cantidad necesaria para poder salvar una vida, es realmente no solo de utilidad, sino que además es maravilloso. Y el poder ser solidario, porque se es solidario, ¿no? Sí, sí, y mucho. Yo esos dos años que pasé en hemodiálisis me di cuenta de una cosa. Dependía de una máquina para vivir. Es lo peor que hay. Y no sabes si entras o salís de la diálisis. Porque a mí sí me movió un compañero en plena diálisis. Mira. Y fue muy fuerte. Estaba al lado mío. Y ahí te das cuenta realmente de que es muy difícil. Y primero me habían puesto con los niños y yo pedí que me cambiaran con los adultos, porque era muy difícil ver una criatura en diálisis. Qué difícil, qué duro. Es muy duro. Qué duro. Una criaturita chiquita, no importa la edad, es muy difícil. Muy, muy difícil. Si para uno es grande, no más es difícil. Una criatura es peor. Por eso es la concientización de donar órganos y para que esa gente pueda cambiar su vida de bien para bien. Así que hay que darle para adelante. Es muy duro ese camino. Así es. Hay muchas personas que pierden la vida en la espera, en una lista. Se pierden no solamente a veces, sino también las esperanzas, ¿no? Pero bueno, que esto también ayude a reflexionar. A toda la sociedad completa. De que a veces nadie sabe cuándo va a estar en esta situación. Sí. Y que podemos llegar a tomar conciencia del hecho de valorar la vida, de valorar cada una de las personas que nos rodea, de cuidar la vida, de ser empático y solidario con aquellos que lo están necesitando. Y que también esto sirva también como un mensaje alentador para aquellas personas que están atravesando algún tipo de situación difícil, complicada, en la salud, en lo económico, en lo social, en lo familiar. Que también sea como una vela que se enciende y que irradia esa luz de esperanza y de optimismo. La verdad que es algo muy lindo lo que nos contás. ¿Y hoy cómo te sentís? Ah, yo estoy súper. Tengo problemas en la rodilla, pero estoy muy bien. Muy, muy, muy bien. Mira. A nivel renal, porque me hago los controles en el Hospital Córdoba. Sí. Me piden ya que no vaya tan seguido, menos en invierno. Quédate para cuidarse. Porque hay mucha peste. Así que yo voy a principio de año y a fin de año. Yo tengo la suerte de que yo no tomo todos los medicamentos que los trasplantados toman. Porque era tanta la compatibilidad que no es necesario que yo tome esos remedios que ellos tomen. Y se tienen que hacer un dosaje para saber si la dosis era justa o qué. Porque es una droga muy fuerte. Mira. Es un inmunosupresor en gotas. Entonces, es muy difícil. Y te tenés que cuidar. Te tenés que cuidar. Porque no tenés varias oportunidades de un trasplante. Tenés una y tenés que valorarla. Es así. Realmente es así. Sandra, te agradecemos que te hayas acercado aquí a la radio. Que nos hayas compartido esta historia de vida, de milagro, de superación y sobre todo de esperanza. Deseamos y realmente anhelamos que tanto vos como tu hermana sigan teniendo una vida maravillosa. Y sobre todas las cosas, con este sentimiento de gratitud, de poder seguir disfrutando un día más. Un día más, un día más y un día más. Sí, totalmente. Muy agradecida. Y bueno, que esto también pueda servir y pueda llegar para que más personas puedan animarse a ser donantes y a seguir compartiendo o prolongando la vida. Y cuidándola, valorándola. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos acompañó María Sandra Oliva, quien nos estaba contando esta maravillosa historia de vida. El pasado 7 de julio se cumplieron 30 años del trasplante de riñón con donante vivo. Un hecho que conmocionó y que movilizó también la historia de salud de aquí de provincia de Córdoba. En el cual era una operación novedosa. Porque se trataba de un donante vivo. Y ese donante vivo es su hermana. Su hermana gemela. Las dos con 50 años de edad pasaron ese momento difícil, complicado, con mucha incertidumbre. Pero sin embargo, agradeciendo por haber superado esa situación y recibiendo tesoros y milagros en su vida. Así que gracias Sandra. Damos vuelta a nosotros la página y continuamos con los espectaculares de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.